Música Música Ay María, que buena está la comida Y un salmorejo bien hecho y una Si está al medio día Música 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 Y es una dieta especial Y aquel que quiera saberla Yo se la voy explicar Desayuna tres mulletes con más Y veca colorado Desayuna tres mulletes con más Y veca colorado Y en el almuerzo se come Seiz huevos con mucho pan Y para cena, un cocido cosom Versa, y su pinta Ya está degensada Ya está degretsada No lo quieras más, no lo quieras más No lo quieras más, no lo quieras más Ay María, qué buena está la comida Y un salmorejo bien hecho y una Y un salmedio día Ya hay que adelgazar Ya hay que adelgazar No lo quieras más, no lo quieras más No lo quieras más, no lo quieras más Con todo lo dicho te encargo Que no comas tanto pan Con todo lo dicho te encargo Que no comas tanto pan Que comas fruta y verdura Y después te vayas a andar No hay que adelgazar No hay que adelgazar No hay que adelgazar Después de comer Yo no quiero andar Después de comer Yo quiero un sofá Ay María, qué buena está la comida Y un salmorejo bien hecho y una Y un salmedio día Que hay que adelgazar Que hay que adelgazar Vengo de comer No lo quiero andar Vengo de comer Yo quiero un sofá Ay María, qué buena está la comida Y un salmorejo bien hecho y una Y un salmedio día Que hay que adelgazar Es que hay que adelgazar Vengo de comer Yo no quiero andar Vengo de comer Yo quiero un sofá No hay que desgazar, no hay que desgazar No hay que comer, yo no quiero andar No hay que comer, yo quiero un sofá